Hola curiosos y curiosas digitales, ¿cómo estáis? Bienvenidos aquí al canal de nuevo de Making Digital, espero que hayáis tenido un feliz puente, seguimos, continuamos aquí en el canal aprendiendo y conociendo más herramientas para generar dinero por internet con el uso principalmente de las criptomonedas y venimos con otro vídeo sobre Alien Wolves para comentar un poquito cómo van las misiones, el recorrido que estoy llevando en esta aventura espacial de un juego NFT Play to Work que corre dentro de la Binance Smart Chain y dentro de la Blockchain de WAX, pero bueno creo que todos ya estamos familiarizados con Alien Wolves, también anuncié además que me lo pedísseis alguno de vosotros que subiese vídeos de vez en cuando de Alien Wolves para ver qué tal va, etcétera, el juego funciona bastante bien, el token TLM de Alien Wolves tuvo una buena subida, incluso aquí me podría haber vendido haberme sacado porque compré Trillion en 0.28 para hacer las misiones, lo que pasa es que nadie se esperaba la bajada que tuvimos recientemente así que nada, ahora de momento pues nada, los holdeo y ya está, y todos los Alien, perdón, todos los TLM que me están dando los estoy metiendo en las misiones nuevamente he terminado ya la misión que hice la semana pasada, se terminó ayer, pero ayer se me olvidó hacer el claim así que nada, como siempre tan gilipollas como siempre, ayer se me olvidó, no me acordaba ni que tenía esto aquí bueno, vamos a hacer el claim, en principio las recompensas que daban aquí por Naverand 20 que se reparten entre todas las personas que hiciesen el este vamos a reclamar las comisiones a través de la Binance Smart Chain son muy baratitas, es lo bueno que tampoco pide mucho BNB por reclamar el TLM ahora tarda un poquito, esperamos unos segundos y ahora, viendo las misiones que tenemos, a mí me gusta porque tengo poco TLM es que hay que pensarlo, porque los... bueno, ya tengo 559 TLM y cuando tenía 520 y pico, o sea, no me han dado muchos esta vez hay una misión que tengo aquí disponible que me piden 120, dura 4 semanas pero claro, te dan este NFT, macho tiene poder de base es que esto va a boostear la capacidad de minado de las naves de minar trillium, de recolecta de trillium que habrá que verlo más adelante, yo no sé si ya está implementado ahí pone esas mejoras, pero no sé si está implementado no sé dónde comprobar esa mejora no sé si esperarme, me lo voy a pensar es que son muchos, tío, tengo 159 podría meter... podría meter 3 naves pero tío, un mes aquí, macho es un mes, colega a mí me gustan estas de una semanita no sé, tengo que verlo las voy a estudiar estas también molan dos semanas si vamos a ir misiones yo he hecho esta de una semana hice esta de dos otra de una y esta última de una no sé, tío, joder qué dudas tengo aquí es que aquí son 4 semanas, colega que es que muchas veces hasta me olvido 4 semanas vete otra vez y me acuerdo yo de esto que me puedo acordar bueno, con que entre 3 o 4 días más tarde no pasa nada pero en el NFTS morado me llama, tío este NFT me llama tampoco tiene muchos es un épico pero me llama la atención, colega hay aquí algunos mira este ostras, este es pepino, eh este es pepino bueno, de todas maneras las misiones de Alien World yo creo que siguen mereciendo la pena salen rentables porque el token Trillion es barato funciona bien dentro de la vaina Smart Chain el juego me parece muy seguro o sea, creo que funciona bien y va formando Trillion que no se sabe si este token yo creo que estaría bien hacer un poquito de trading con él es decir, le metes o haberle metido aquí compra, vas haciendo misiones y cuando tenga este piquito otra vez lo tiras pa'lante lo vendes que vuelvo te esperas otra bajada vuelves porque las misiones tampoco es que te den joder, es que tengo una super recompensa no merece la pena vender o sea, puedes esperar a que vuelva a tener otro retroceso es que a lo mejor ya no lo tiene es que es lo malo de estas cosas ¿sabes lo malo de especular? que muchas veces es que estás así comprando en bajadas y subidas y luego en una de estas ya no vuelve a bajar ¿sabes? ya todo lo que haces es subir y te pierdes ese tren a mí por eso a veces prefiero dejarlo a holdear a mí yo soy más partidario de aguantar ¿vale? de aguantar depende un poquito del token que vea pero soy más partidario de aguantar y dejarlo aquí farmeando pero creo que tienes que tener más TLM por lo menos 3.000 o 4.000 o más hay que meterle gordo aquí fuerte hay que meterle fuerte que pena macho que no tenía liquidez si no aquí lo hubiese metido más porque esto de las misiones son muy cómodas está muy bien te van dando esos NFTs que cuando se le puede implementar la utilidad al 100% creo que va a salir bien pues nada aquí es todo el vídeo de AlienWalls gente gracias por haberos quedado hasta el final por haberme acompañado en otro vídeo y nos vemos en la próxima adiós